...del Barça, del Barça, del Barça, de Antoine, de Griezmann señores, casi desde el vetuario 4 minutos, gol de Antoine Griezmann, gana el Barça, le gana, le gana, es 1-0, de derecha y adentro. Barça con pegada en el arranque del partido, primera chance seria y llega el gol de Antoine Griezmann, que se hace el espalda...